Ay, escucha a mi tamoso sonar Con él te invito yo a bailar Al ritmo de este buen cumbión Alegres notas de acordeón Y hay sabor Ponte tu sombrero, coge tu machete Tu paquete de velas, toma tu aguardiente Ponte tu sombrero, coge tu machete Tu paquete de velas, toma tu aguardiente Baila esta cumbia, cumbia pa' gozar Goza la cumbia, cumbia pa' bailar Baila esta cumbia, cumbia pa' gozar Goza la cumbia, cumbia pa' bailar Baila esta cumbia, cumbia pa' bailar Ahí esta cumbia, cumbia pa' gozar Baila la negra soledad Con ella te invito a bailar De la noche a la madrugada Ponte tu sombrero, coge tu sombrero, coge tu machete Goza la cumbia, cumbia pa' bailar Baila esta cumbia, cumbia pa' gozar Goza la cumbia, cumbia pa' bailar Baila esta cumbia, cumbia pa' gozar Goza la cumbia, cumbia pa' bailar Baila esta cumbia, cumbia pa' gozar Goza la cumbia, cumbia pa' bailar Baila esta cumbia, cumbia pa' gozar Goza la cumbia, cumbia pa' bailar Baila esta cumbia, cumbia pa' gozar